Como parte del mes del autismo se realizó una capacitación para las familias y otros profesionales en el auditorio del Colegio Técnico Profesional de San Isidro, todo esto impulsado por la Fundación TEA. En el Cantón se comenzó a trabajar con esta fundación que va dirigida para los niños con trastorno del espectro autista. Los padres de familia salieron satisfechos con la actividad. Para nosotros es muy importante como padres de niños con condición de autismo que se haya desarrollado esta fundación para ayudarnos a abarcar el día a día con ellos, porque si es muy difícil para un padre como uno que no sabía muy bien que era esto, que estaba sucediendo con los niños, que se veían de diferente manera y gracias a esto ya vamos abarcando mucho y ahí vamos en camino, gracias a Dios y a todos los fundadores. Uno como padre en el momento del diagnóstico del hijo se sorprende mucho y dice que voy a hacer, el objetivo es que todo esto se borre, sentir un apoyo, sentirse acompañado, sentir que si se puede, entonces estos temas, estas charlas nos llevan a poder lograr eso, a poder consolidarnos y saber que si se puede, saber que si vamos a romper todas estas barreras. Gracias a Dios en esos momentos y al grupo de trabajo de Téa Costa Rica estamos sacando adelante parte de todo lo que le está sucediendo y la idea es integrarlo y sacarlo adelante. Para los organizadores la actividad fue todo un éxito, con buena participación. Súper contentos, la fundación porque hay más de 100 personas, entre esas familias, docentes, esta necesidad de información porque es una condición que todavía se desconoce mucho, entonces muy muy contentos. Y es que este tema genera dudas en los padres de familia y en la sociedad, este tipo de actividades sirven para aclarar. ¿Qué va a pasar con mi hijo cuando sea grande? Va a conseguir trabajo, va a llegar a ser feliz, porque muchísimas veces por las crisis sensoriales, por todo lo que conlleva el lenguaje, uno dice, ¿qué va a pasar en un futuro? Pero gracias a Dios existe todo esto, que es un equipo de personas, que nos van a dar charlas, que nos van a dar apoyo psicológico, nos damos cuenta que podemos darle un apoyo a nuestros hijos, que nos vamos a llevar a un futuro impresionante. La fundación TEA tiene sus puertas abiertas para colaborar con los padres de familia y otros profesionales que tienen que ver con estos temas. Todos los sábados de 2 de la tarde a 5 de la tarde estamos en la One I Ching, atendiendo familias, también el contacto de la fundación, nos encuentran como Fundación TEA Costa Rica en Facebook o Autismo Pérez de León, ambas son páginas de la fundación. El 2 de abril, que es propiamente el día de celebración, esperan realizar mucha divulgación, pues consideran que es un tema que la población desconoce. Además, invitan a los ciudadanos a utilizar el color azul para unirse.